El gobierno federal ha tomado un conjunto de decisiones erráticas que han sido el detonante de los bajos niveles de crecimiento que tiene el país, aseguró Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de la Coparmex, quien en esta capital presidió el foro Construyendo México, en el que estuvo acompañado de siete expresidentes nacionales de esa organización. Nosotros le reconocemos al presidente López Obrador y a su gobierno que hayan presentado un presupuesto austero el año pasado, vamos a ver cómo viene el de 2020. También le reconocemos que haya trabajado en favor de la ratificación del T-MEC. Indicó que esas conductas han sido el detonante de un proceso de falta de confianza que ha generado el que no se esté generando inversión para la creación de empleos que es lo que trae bienestar. Cuando no hay confianza las inversiones no llegan y si no hay inversiones no hay empleo y al final de cuentas no hay bienestar. Así es que tiene el presidente y su gobierno una gran oportunidad, ojalá que la tome. Si toma esta oportunidad y genera confianza, el objetivo que se planteó de un 4% de crecimiento promedio durante el sexenio sí es posible. Señaló que los niveles de inversión que se están observando en México son históricamente bajos y esto por la pérdida de confianza en este gobierno federal. El presidente es nuestro presidente, es el jefe del Estado mexicano, mantendremos siempre una relación respetuosa, institucional, en los temas donde podamos coincidir, ahí estaremos apoyándolos, pero jamás en la Coparmex ha habido ni habrá hoy un cheque en blanco. Puntualizó que la Coparmex va a ser un actor de la vida pública de México y no un partido político que postule a nadie en un puesto de elección popular, pero que se mantendrá actuante por el bienestar del país. Martín Vallejo, Meganoticias.